Bueno, pues hemos llegado a la sección Cuéntamelove y déjenme comentarles a todos ustedes allá en casa que vamos a preguntarle, a cuestionar a la gente cuál es la posición sexual más aguerrida, más rica que han hecho y bueno, vamos a ver quién se presta y sobre todo qué cosas nos dicen para ver cómo nos sorprende la gente en el cuchicuchi, a ver qué es lo que le gusta de posición sexual, mientras tanto allá en casa puedes ir platicando con la vecina qué posición sexual te gusta, mientras yo aquí, por supuesto, voy a entrevistar a la gente y vamos a ver qué nos dice en Darían TV Show, no te muevas. En tu caso, por ejemplo, ven te va acá para la sombra para que no te me quemes más, ¿cuál es tu posición sexual favorita a la hora del sexo? Bueno, pues yo creo que más que nada, antes de tener una posición siempre hay que tener este, la confianza con la pareja, ¿no? Hay que saber qué es lo que le gusta, cómo le gusta que la toquen antes de, ¿no? Pero al menos por las más conocidas y por las que se inicia uno, pues la del misionero, ¿no? La del misionero, ahí nada más, ya nos contestó. ¿Por qué te gusta esta posición del misionero? ¿Qué tiene en particular la posición del misionero? Bueno, es una posición que particularmente a mí me gusta porque puedo ver frente a frente a mi pareja, ver si le estoy cumpliendo o satisfaciendo al 100%, más aparte. Bueno, infinitamente, pues, este, se puede interactuar, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿cuál es la posición sexual que tú dices esta es la top, esta es la que me gusta, la que me llega? Pues, este... ¡Andale, tarugo, contesta! Cualquier posición, este... Pero así siempre te acomodas con una, por ejemplo, ves que está la del perrito, ves que está la de... no sé, hay un buen de posiciones. ¿A ti cuál es la que más te late? Así, la que tú dices, de plano, esta, esta me gusta, me encanta. Pues, me siento normal, no me gusta sentarme así de... no me gusta sentarme así, como dice. Entonces, ¿cuál es la que te gusta? Normal. Normal, es ella abajo, tú arriba. Sí. Esa es la que te gusta, esa es la que te llega. ¿Estás triste hoy? No, estamos contentos. ¿Está usted contento? Estén estrenándolo. Ah, está estrenándolo, ahorita nos echamos el gol, pero, oye, ¿cómo sabes tú cuando la pareja ya está sexualmente? Así que tú dices, oye, a mi pareja la dejé contenta, ¿cómo es cuando tú ya sabes que ya quedó? Porque se despierta, contenta, me despierta y me dice que vamos a desayunar. Ah, te dice que van a desayunar, o sea, cuando ya está bien satisfecha, dice, papito, vamos a desayunar, ¿por qué no? Te lo mereces, hiciste buena chamba. Sí. Gracias. Después de, mira que hasta roncadera agarré de todo lo que estoy escuchando, de todo lo que mis oídos escuchan, estamos saliendo a las calles para platicar acerca de, este, bueno, ¿usted es casada, soltera? Casada. Casada, ¿cuántos hijos? Dos. ¿Y cuánto tiempo lleva usted casada? Seis años. Seis años, entonces yo creo que la pregunta que le voy a hacer, usted se la sabe, pero de pie a cabeza. Entonces lo que yo quiero saber es a la gente qué posición sexual le gusta. Hasta se pone usted contenta nada más de que escuche el tema, ¿verdad? Se pone contenta, se pone sonrojada, pero porque es un tema que, bueno, yo creo que todos los adultos, pues, ¿no? Pasa el cuchiplancheo, no puede faltar. La neta del planeta, la pregunta así que, 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 que ya de plano para que la comadre diga, ah, mira, la comadre tiene valor, ¿qué posición sexual es la favorita? Yo creo que todas. Todas, pero siempre hay una más cómoda, más en particular, que hasta hace que hagan viscos, ¿no? ¿Cuál es la posición sexual favorita de usted? La normal. ¿Cuál es la posición normal? ¿Cómo es esa posición? Pues, la mujer acostada y el hombre arriba, ¿no? La mujer acostada y el hombre arriba. Y ahí, con esa posición sexual, ¿usted qué siente? Pues, bien, ¿no? Todo. O sea, que llega al éxtasis. Pues, sí. Y la neta, aquí vamos a quemar al marido. Del 1 al 10, ¿qué calificación le da usted a su esposo? Pero la neta, sin barberías, así como que para que el viejo se aplique. O sea, el 10. ¿A poco sí muy bien servida y toda la cosa? Pues, sí, ¿no? ¿A usted qué posición sexual es la favorita la que dice? Esta me excita, me pone al éxtasis. Uh, este, él abajo y yo arriba. Él abajo y usted arriba. Vamos a suponer como de caballito, más o menos. Algo así. Algo así. ¿Qué tiene esta posición de particular que dices me encanta? No sé, quizás el explorar, el tocar, obviamente con la pareja. Oye, ¿y cómo se sabe cuando, pues en su caso, por ejemplo, cómo sabe cuando ya está en el éxtasis, cuando ya de plano ya no puede más y está bien servida la comida? Híjole, pues, yo creo que es parte de dos y, pues, la temperatura sube. La temperatura sube. O sea que si la tocamos está ardiente, al dente como la pasta, ¿no? Y cuando llega al éxtasis, ¿cuál es el manifiesto con usted? Uh, este, no sé. A ver, a ver, ¿usted no es gritona? No, yo no. ¿Qué hace? ¿Usted rasguñona? Pues quizás un rasguño, un pellizco. Bueno, pues, ahora sí llegamos al final de la sección Cuéntamelo, y espero que ustedes hayan disfrutado de, pues, de esta sección de las respuestas de la gente. No sé en casa qué opinión tengan también. Ojalá que nos compartan también su posición sexual favorita. Ya les daré allá en el estudio la mecánica y la manera para que se puedan comunicar con nosotros. Mientras tanto, con estas imágenes y con este panorama, yo me despido, pero regresamos hasta el estudio de Darian TV Show.